La máquina más perfecta del universo. El cerebro humano es completamente inútil, pues es engañado fácilmente por la magia. Parece broma, pero hoy os voy a hablar de un libro que estudia de forma científica cómo la magia es capaz de engañar a nuestro cerebro. ¿Quieres conocer un poco más? Pues vamos allá con la review. El cerebro ilusionista, la neurociencia detrás de la magia. Este libro, escrito por Jordi Camí y Luis Martínez, es un libro que está dirigido al público general. Es decir, si no haces magia, puedes leértelo y en él descubrirás cómo los magos somos capaces de utilizar nuestras tretas, trucos y trampas para engañar a ese cerebro. Y cómo tu cerebro se ve engañado en el día a día. Yo estudié psicología, tengo al menos el título, por lo tanto, este libro para mí ha sido un gusto leerlo y redescubrir cosas que igual había dado en la carrera y se habían quedado olvidadas. No obstante, creo que lo vas a disfrutar un montón más si jamás has oído hablar nada de psicología porque es un libro bastante asequible y vas a poder conocer cosas que, bueno, quizás, si tienes la carrera, ya has oído mil veces. Antes de seguir con la review de este libro, quiero hablar de que hace tiempo, cuando yo hacía las reviews por escrito, hablé de Engaños de la mente de Susana Martínez Conde y colaboradores, que es un libro que también está dirigido al público general, súper barato y que trata más o menos los mismos temas que este libro del que voy a hablar. Pero aún así está bien porque no hablan exactamente de lo mismo y, bueno, pues puedes compaginar la lectura de ambos libros y profundizar a tope con ello. Además, están libros como Numismagia y Percepción de Miguel Ángel Gea, que no he tenido la suerte de leer, pero sí que he oído hablar de él, lo geé en la marcha en su momento y creo que también es una lectura interesante, sobre todo si te gusta la Numismagia. Pero, dicho esto, vamos a volver al libro que nos atañe. Como os dije, este libro está dirigido al público general. Por lo tanto, aquí no se explican trucos de magia. Aquí simplemente se explican los principios psicológicos y neurocientíficos que se utilizan en los efectos de magia. Es cierto, y esto es una cosa que no sé si me gusta o no, que se explican ciertos efectos de magia y algunos más potentes y usados de lo que a mí me hubiese gustado en un libro de divulgación general. Desconozco si hay permisos o no de los autores para explicar estos efectos en este libro, que es para el público general. No obstante, si eres mago sí que vas a encontrar ciertas cosas que quizás te sonaban y demás, pues tienes ahí una base científica. Dicho esto, en uno de mis últimos años en la Complutense hubo una conferencia de psicología y magia que estuvo súper interesante y en ella nos hablaron de ciertas cosas que relacionaban la magia y la psicología, desde un punto de vista más psicológico. Y en breves explicaré un poco a qué me quiero referir con esto. En la descripción del vídeo intentaré dejaros la conferencia porque se grabó, pero se comentaban cosas como que Binet, uno de los padres de la psicología, de los test psicométricos, tal y cual los conocemos ahora, estaba interesado en la magia. Tratan de estudiar la magia como una disciplina que puede aportar a la psicología, porque es que los magos, desde tiempos inmemoriales, hemos tenido recursos para engañar la mente que a los psicólogos no se les había ocurrido. Y estos principios, los magos no sabían muy bien por qué pasaban, pero pasaban. Y eran capaces de explotarlos hasta el nivel de, bueno, engañarnos, como hemos visto a cientos de magos en toda su existencia. Cuando os he dicho eso de más psicológico, es que considero que este libro tiene un enfoque bastante neurocientífico, que suena, joven, neurocientífico, una cosa muy seria, muy elegante, pero es una base quizás más biológica de las explicaciones. En psicología hay muchas formas de explicar las cosas, es una disciplina científica que quizás se ramifica por distintas formas de estudio y, por ejemplo, en este libro no se trata tanto, tanto la parte de psicología básica. Y ojo, esto está bien porque también hay que conocer las bases biológicas, pero se me planteaba un poco la duda de hasta qué punto conocer niveles de neurotransmisores, de neuronas, de zonas del cerebro, podían llegar a aportar al mago como tal a la hora de mejorar su magia. Pero, aún así, considero que los magos nos interesa la magia, nos interesa conocer y, aunque no nos aporte directamente nuestra magia, es enriquecer nuestra cultura lo que podemos sacar de este libro. Porque es cierto que muchas veces hablamos de que hay que leer teatro, hay que leer cine, hay que leer arte en general, pero no hablamos tanto de que hay que estudiar ciencia. Porque, muchas veces, y esto sobre todo pasa en el mentalismo, se creen presentaciones psicológicas en las que el mago, el mentalista o el artista escénico en cuestión habla de temas de los que no tiene ni idea, creando desinformación en el público y, bueno, en realidad estamos todo el rato mintiendo, ¿no? Porque para algo somos magos, pero es interesante tener una base y saber de lo que hablamos y así, oye, si después de la actuación alguien te viene a hablar del lenguaje no verbal, tú tengas las herramientas para hablar de ese tema, pues con cierta potestad. Y, ojo, saber encontrar bases científicas. Y este tipo de libros son bastante interesantes al respecto, porque al final te vienen bibliografía. Bibliografía científica. Porque realmente los conocimientos de la psicología no se buscan en Google, en Twitter y menos en TikTok. Hay que buscarlos en fuentes fiables, en PubMed. Incluso te podría decir Google Scholar. Cualquier forma de buscar artículos científicos que te den información fiable. Y esto no es nada fácil, es complicado y, bueno, pues por eso la gente estudia una carrera, ¿no? O eso espero haberlo, haber gastado cuatro años de mi vida para algo. Pero bueno, en términos generales vamos a volver al libro. Primero agradecer a Jordi Camin, que me lo mandó hace tiempo. Ya me lo pude leer y disfrutar su lectura y ahora os voy a contar un poquito qué nos podemos encontrar en los capítulos. Primero empezamos con una introducción de bases. Es decir, si no tienes ni pajolera idea de psicología, neuropsicología, zonas del cerebro, biología, anatomía, cualquier cosa, el primer capítulo, la primera parte, es un poco para contarte un poco de qué va la cosa, cómo funciona nuestro cerebro y qué cosas suceden en nuestra mente y dónde están localizadas. Es, digamos, la parte introductoria. A mí me vinieron recuerdos de Vietnam, de esas tardes de estudio para saber hacer esos exámenes tipo test larguísimos. Pero seguro que vosotros lo disfrutáis un montón y saquéis mucho provecho porque es precioso en realidad la psicología. Así que eso es un poco para situaros en el tema. Luego ya hablamos de los mecanismos en la siguiente parte. Aquí tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Menciona teorías, pues quizás de Tamariz o de otros magos que nosotros conocemos, las va soltando. Y este también tiene cierto valor porque el público profano que lea este libro va a encontrar que la magia es un tema serio, que tenemos ahí bibliotecas enormes y estudiamos magia como algo serio, que la gente a veces piensa que la magia es ir por ahí y ya está, no pensar nada más y tiene más profundidad de lo que podrían llegar a pensar. Así que me parece interesante que conozcan que esto es un tema duro, que nosotros lo estudiamos y que hay señores magos muy serios que están pensando constantemente en estas cosas. Por supuesto, habla de temas de percepción, de memoria y para eso, aparte de tener este libro que te lo asocia con la magia, aunque te da cierta base científica real y que realmente siento que aporta a nivel de libro teórico o de psicología para más o menos conocer un poco estos temas, luego puedes buscar información más allá. Por ejemplo, en cuestión de memoria, que es un tema que habla aquí, me parece importante para la magia, súper importante. De hecho, uno de mis libros favoritos es Mnemotecnia teatral de Fioró, me gusta, tengo varios. Estos hablan de técnicas de memorización, ya hablaré de ellos, aunque ya hable en su día, creo que merecen retomarlos porque aquí hay una joyita olvidada, pero hay otros libros que hablan de memoria a nivel psicológico, de cómo funciona, qué fallos tiene y demás. Aquí te hace una introducción, te hace una introducción de todo, de percepción, te hace una introducción de lo que quieras, pero hay otros libros, como por ejemplo el manual de Baddeley, que podéis buscarlo por ahí, es un manual bien grande, bien caro, que los estudiantes lo veíamos en la biblioteca, sacando fotocopias o lo que sea, pero es un libro que te habla de las bases de la memoria de forma científica y me parece importantísimo conocer estas cositas porque son curiosidades que nos van a aportar a la hora de hacer magia y sobre todo si eres mentalista, también para presentar. Y estos manuales normalmente se van actualizando constantemente y son unas piezas interesantes para sacar conocimiento sin tenerte que ir a buscar papers y demás. Hay gente que te lo recopila en un libro de texto y ahí ya te quedas tranquilito. Y yo, como soy un poco freaky de estas cosas de la memoria, tengo también aquí el de Harry Lorraine de cómo adquirir una super memoria. Este es mago, le conoceréis, y este hombre nos explica también cómo hacer cosas de memoria. Yo os lo meto aquí, sé que no tiene que ver, pero no tiene que ver, pero vamos, que queda como recomendación extra en la review. Siguiendo, entre otras cosas que habla el libro, está la percepción. Esa cosa magnífica que nos engaña a todos, seamos magos o no, porque la pista lleva ahí la información al lóbulo occipital y ahí, en gestiones que ya casi ni me acuerdo, se generan las ilusiones. Y hay un libro que me parece interesante también mencionar, que es de nuestro querido Goldstein. Y no, no hablo de Phil Goldstein acá, Max Maven, hablo de Bruce Goldstein. Este libro es una joya de la explicación de la psicología de la percepción. En el libro de Jordi Camus habla de ello perfectamente, pero bueno, si quieres profundizar, aquí vamos, aquí vas a encontrar de todo y si te gusta ese tipo de magia más a nivel perceptivo de ilusiones ópticas, aquí puedes llegar a sacar ideas muy buenas, aunque no esté relacionado con la magia. Con todo esto, al final tenemos una concepción general de mecanismos de la mente, como la atención, la percepción, la memoria y demás, que tampoco voy a entrar en detalle, que para eso tenéis el libro, que además es súper asequible, o sea que os lo podéis permitir para leeroslo por cualquier parte, es un libro de bolsillo, te lo llevas en la mochila y te lo lees pues de viaje o lo que sea. Me parece un libro muy interesante, creo que da el valor que necesita a la psicología en la magia, a la ciencia, porque considero que la visión científica es muy importante en la magia y en las disciplinas artísticas, deben casarse un poquito, así que nada, dicho esto, os lo recomiendo. Eso sí, las cosas agridulces, como pueden ser, el que hay muchos efectos explicados que a mí no me gustan mucho y que quizás tiene cierto enfoque más neurocientífico, dejando de lado otra forma de ver la psicología, pero bueno, al final es un libro finito y te da cabida a poder buscar información en un montón de sitios, así que ahí os dejo el cerebro ilusionista y pues nada, nos vemos en la próxima review, ¿no? Chao. Ya, se ha quedado como esa despedida, no sé si alguien llega hasta aquí atrás. Bueno, si queréis ver más vídeos, tengo por ahí, tenéis más reviews, así que volvéis ahí a verlas, que bueno, con un solo libro no te va a dar pa' toda la vida. Chao. Chao.